Damas y caballeros, nuevamente tengo aquí mi lista. La primera persona que fue a Kelly O'Donnell de NBC. Damas y caballeros, me han dado una lista aquí. Damas y caballeros, me dieron un listado acá. La primera persona que me pidieron que yo llamara en esta lista era Kelly O'Donnell de NBC.